En un hermoso bosque, habitaba el oso Flo, un oso de pelaje blanco y ojos brillantes. Flo vivía en armonía con la naturaleza y era conocido por ser el protector del bosque mágico. Un día, Flo conoció a Anita, una jovenada de cabello dorado y alas relucientes. Desde el primer momento en que se encontraron, supieron que serían amigos para siempre. Anita visitaba a Flo con frecuencia, y juntos exploraban el bosque en busca de aventuras. Un día, mientras caminaban por el arroyo de cristal, escucharon un suave llanto que venía de las profundidades del bosque. Sin dudarlo, Flo y Anita siguieron el sonido y encontraron a una pequeña criatura atrapada en una red de araña. Era un conejito de ojos azules y pelaje blanco, quien les contó que había sido atrapado por un malvado duende que quería convertirlo en su mascota. Flo y Anita se miraron con determinación y decidieron ayudar al conejito. Con astucia y valentía, lograron liberarlo de la red y vencer al duende, quien huyó asustado. El conejito les agradeció con lágrimas de alegría y les prometió ser su amigo por siempre. Flo y Anita regresaron al bosque mágico con el corazón lleno de felicidad y la certeza de que juntos podían vencer cualquier mal que se interpusiera en su camino. Desde entonces, Flo y Anita siguieron explorando el bosque juntos, enfrentando desafíos y compartiendo momentos inolvidables. Su amistad era tan fuerte como los árboles centenarios que los rodeaban, y juntos, demostraban que el amor y la solidaridad podían superar cualquier obstáculo en el bosque mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!